Ascienden a 33 los muertos y a 8 los desaparecidos a consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en la provincia central china de Henan. Unas 376.000 personas han sido evacuadas, mientras que desde el pasado 16 de julio más de 3 millones de personas se han visto afectadas por las lluvias torrenciales. Hasta ahora la ciudad más afectada ha sido la capital provincial, Zhengzhou, que según la prensa local está retomando la normalidad de manera paulatina. Sin embargo, ciudades menores y zonas rurales de la provincia de Henan continúan recibiendo abundantes precipitaciones que podrían alcanzar los 100.000 milímetros en las próximas horas. La localidad de Henan ha solicitado a todos los trabajadores no relacionados con los servicios de rescate que permanezcan en sus casas y ha suspendido la red de transporte público. Las lluvias han dejado impactantes imágenes con avenidas convertidas en riadas que arrastraban vehículos y personas o vagones de metro con pasajeros dentro con más de metro y medio de agua.